Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Sandra Sánchez, represento al Grupo de Cangrejos MGTA aquí en Nueva Esparta. El día de hoy estamos realizando una obra con los que han caído, todos aquellos estudiantes que han caído en lucha a nivel nacional. Esos estudiantes hay que recordarles porque son anónimos, no anónimos, tienen nombre y apellido. Hoy queremos simplemente recordarles y decirle a Venezuela de que se acabó la mala memoria. El día de hoy vamos a mantenernos firmes recordando cada uno de los hechos porque estamos en el lado correcto de la historia. Y recordemos bien, bendito sea el caos que es síntoma de libertad. El día de hoy vamos a mantenernos firmes recordando cada uno de los hechos porque estamos en el lado correcto de la historia. Madre, si me matan, pide a los soldados que te den tu muerto. Madre, si me matan, no me entiendes todo. De la herida abierta, saca de la boca. De la onda de melena, saca de la trenza. Cuando te estás frío, quémate en mi brazo. Cuando no respires, suelta mi tormenta. Madre, si me matan, no me entiendes todo. Madre, si me matan, no me entiendes todo. Hoy estamos aquí para hacer un homenaje a los reyes. En los últimos días de protestas llevamos más de 3.000 fallecidos. Aunque mencionaremos solo a algunos, queremos pedir trinuto a todos estos jóvenes que ya luchan por un mejor competir. Hoy no podrán continuar porjanos. Jairo Ortiz se encontraba protestando en Carrizal el 6 de abril cuando un disparo de un disparo acabó con sus sueños a sus 20 años Daniel Gaines se encontraba protestando en Carrizal el 6 de abril cuando un disparo de un disparo acabó con sus sueños a sus 20 años Daniel Gaines se encontraba protestando en Carrizal el 19 de abril cuando unos paramentales con 11 disparos acabaron con sus sueños a los 20 años Pablo Ramírez se encontraba protestando en Carrizal el 19 de abril cuando unos colectivos luego de un disparo le dispararon acabaron con sus sueños a sus 20 años Daniel Gaines se encontraba protestando en Carrizal el 6 de abril cuando unos disparos en la cabeza en un escopete acabó con sus sueños a sus 20 años Carlos Moreno salía de su casa en San Fernando el 19 de abril cuando unos disparos en la cabeza acabó con sus sueños a los 20 años Juan Pablo Bernalé se encontraba protestando en Carrizal el 26 de abril cuando uno Paris se encontraba protestando en Carrizal el 13 de abril Cuando un parque de un alobo se mora, acabó muchos sueños a los 17 años. En este rumbo se encontraba en un juzgado de malés, el 4 de mayo. Cuando un disparo de la cabeza, acabó muchos sueños. Venezuela. Tenemos que vivir en esta lucha. Muchos somos más. Tenemos las condiciones. Todos queremos poder. Venezuela. Sigamos luchando para que nuestros jóvenes sigan de nuestra vida y esperanza. La solución la tenemos nosotros. Y podamos estar tranquilos sabiendo que estamos en el lado de todo el mundo. Amén. Llorando a mi mamá, rocándole al Señor en oración por Venezuela. Yo no podía dormir. No había que comer. Y oí ese lamento de dolor con tanta pena. Decía Señor, ya no aguantamos más. De mi hombre, el grupo pueblo y los jóvenes está marchando junto a otras vienas. Digo Señor, devuelve a su país esa prosperidad que tanto dice que existía. ¡Ven! Tanto viento. Tantos lamentos. Ya yo no quiero ir. Devuélveme la paz que tanto añora. A mí me morre. Venezuela. Por ahí van del mar, jóvenes van marchando, gobierno en opresión, a todos los está matando, valientes que no sé, para poder luchar, y quieran regresar los que se han ido a otras tierras. Y dos señores, ya no aguantamos más, tiene ahora el bravo pueblo, y los jóvenes se están marchando por otras tierras. Y dos señores, devuelve a mi país, y salve la superidad, que tanto dicen que te sigue el novito, y tantos lamentos, ya yo no quiero ir, devuélvele la paz, que tanto añora, te lo pido mi señor, Venezuela. ¡Venezuela! 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 ¡Vamos a terminar con esto! ¡Falta muy poco! ¡Juntos somos más! ¡Venezuela! 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 ¡Venezuela!